Guardaré, tierra tropical Yo vengo de pueblo en pueblo, brindando mi corazón A una linda provinciana que me dé su corazón Por si acaso no la encuentro, a mi tierra volveré Allí donde está mi mamá que muy sola la dejé Guardaré, guardaré Y guardaré de mi vida, yo sé que nunca te olvidaré Guardaré, guardaré Con este ritmo que está sabroso, con este ritmo del mi cama Guardaré, guardaré Allí donde está mi mamá, allí yo sé que volveré Guardaré, guardaré ¡Salpícame este ritmo! ¡Vaya trota rostro! ¡ ¡Vaya trotro! ¡Vaya trotro! Gracias por ver el video Gracias por ver el video